Para toda la bandera, cumbia, verás, sonidera, que la baila, que la goza y en la pisa Y esta es una cumbia para los sonideros Vamos a bailarla Ya llegó el Chalupas Ya llegaron los haracanes Ándale bollo Todo mundo arriba Hoy nomás Ya está bailando el bollo Ya llegó la pequeña Fer Allá de San Marcos con la puro ritmo y sabor Las cámaras de mi Cervato TV Ándale chaputín colorado Que se llame la rueda Ya llegó el pirata a bailarín Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegó el cochinilla Son los haracanes Ven con el pirata Ven con los sabores Ánimo mi gente que se llame la rueda Ya se llame la rueda Ya llegó el bandolero piratero Vamos a bailarla Vamos a ponerle sabor mi gente Todo mundo arriba Es el sabor de los remos y sonido pirata Eh, 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 eh El poblano El que toca mamalón Esos gérmenes Que nos siento en chidas Vamos a bailarla Esta cumbia Esta cumbia la están bailando Mira nomás ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, bocho! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Eso es el mero, 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 mero! ¡Perro cumbia mero! ¡Sonidera! ¡República Sonidera TV! ¡Y Sonido Pirata! ¡Ya llegamos! ¡Oye nomás! ¡Sabroso! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegaron los descarriados! ¡Alexito Echaral! ¡Ya llegó el bolito 06! ¡Todos los tóxicos del sabor! ¡La banda Locozingo! ¡Ya llegó el hermoso Amarillones! ¡Y Sonido Javi! ¡Ya nos acompaña! ¡Los hermanos Lozano! ¡Allá de la voz bailen! ¡Armaní de la Liery para el Arturil y el Pilo del Chilo! ¡Todas las bandas! ¡Ya llegaron los descarriados del sabor! ¡Las cámaras de Javi TV! ¡Ándale Tania! ¡Ya va a bailar Tania! ¡Se baile Chocorrol! ¡É toni lo que tenés! ¡É! 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 ¡Uî no más! a la Comisión de Organizadoras, tambores para la Comisión de Organizadoras, a la Chullanita, todo el barrio guadalopano, allá en Hidalgo, para allá, para acá, para allá, para acá, ya llegó el cotorrito, ya llegó el cotorrito, producciones cotorrito y sonido pirata, venga este sabor, ya llegó el callejón, sonido de TV, Hidalgo, para allá, para acá, para allá, para acá, échale papá, ya llegamos, ya llegan los araganes, R cumbia, miren nomás, vengan los hambúres, ya llegamos, en exclusiva, los famosos araganes, llegó mi cochinilla, cubia cochinilla, ándale Sherman, ya llegó el mentola, el piquillo el chandino, el bosque, el chabri, el terri, y toda la bandera, cubia pera solidera, eh, 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 el kit de los morros, su arbalotla, las galitas, la bella, venga ese sabor, mira nomás, el grupo R cumbia, mira nomás, república sonidera, grábale papá, grábale república, eh, 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 el sabor sonidero, ahí viene la recua, ya llegó el famoso cuco, ándale cuco, 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 ándale cuco, el famoso cuco, eh, eh, ya nos acompañan, recumbia, el grupo Centro Musical Volusión SM, ándale mocho, eh, 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 eh Taca, 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 taca Ándale bocho, ahí viene el paso de la chaquetita con el bocho cotorrito Ahí te va el cotorrito en la chaquetita con uno de tus muchachos El cotorrito irá, eh, 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 eh ¿Dónde anda mi anaconda? Ah, cotorrito Has creado unos monstruos cotorritos El circo pipiolo, el judo y el chamao Este es el zapataco maravilla El san pablo del monte Pa' allá, pa' acá Eh, eh El paso del manequipo al cotorrito bocho Ahí viene el manequipo al cotorrito irá Mirá cotorrito a Casaira bocho Acá Eh, 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 eh Vamos a bailarla ¡Cumbia! Has creado unos monstruos cotorrito Ahí están en especial exclusiva los zaraganes De verdad, gracias Gracias por invitarme